FACE IN YOUR FACE ¡Hola, Rosy Lovers! ¿Cómo están? Y un saludo de esta linda patita a... Yari Fragoso Pineda Bueno, hoy vamos a hacer un video en el cual el perrito se va a bañar en estas pelotitas Se llama Flor y también Sol, la puedes llamar como tú quieras Y también vayan a ver el segundo video que hicimos, que es de un meme, que participamos Vanessa, yo ¡Aplausos para Flor! Así que espero que les guste mucho el video, así que vamos a empezar Esta es la cuna en la que vamos a poner las pelotitas del perrito Y estas son las pelotas donde va a ir... Ok, esa verdad Estas son las pelotas donde van a ir aquí Así que empecemos Bueno, chicos Aquí están todas las pelotas Y aquí está la víctima ¿Qué es lo que va a meter? La víctima La perrita ¿Algunas palabras? ¡Nada! Se está hundiendo Pero aquí tenemos una que así se está divirtiendo Tiene miedo Mira, ya empezó a hacer soniditos Sí Empezó a llorar Sí Está llorando con miedo Una palabra que decir No le encantó Tuvo miedo Se puso a llorar ¿A este pequeñín no le gustó la experiencia? Mira, porque ya sabemos por qué no le gustó Es mínimamente pequeñito Es un micrófono Y la corona es enorme Y que un montón de pelotas gigantes te estén poniendo así en la cara Y ella tiene que decir No me gustó ¡Horrible! Me tiene que abrirlo para el cielo Además, estaba como hundiendo Entonces tuvimos que sacar todas las pelotas Y la puso a llorar también la pobrecita ¡Hasta pronto! Saludos de Flor ¡Suscríbete al canal!